¡Suscríbete al canal! 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 Mírense la parte de abajo del hotel Hay piscinas, hay restaurantes por este lado Hoy nos espera un super día lleno de actividades extremas Nada mejor que empezar el día con este super desayuno Muchas gracias, Westin Y ahora sí los quiero saludar Muy buenos días para todos Voy a disculpar un poquito el desorden Pero me tocó planchar Me tocó sacar algunas cosas de la maleta Y aquí estoy organizando el mural Para irme a mi primera aventura El día de hoy vamos a estar haciendo, chicos Unos deportes extremos Vamos a estar haciendo cosas que yo la verdad Se los confieso, jamás he hecho en mi vida Pero creo que eso es lo que va a ser interesante este primer día Ya me van a recoger más o menos en 20 minutos Así que voy a mostrarles un poco de este hotel En donde me están tratando, chicos Como un rey De verdad, qué servicios tan, tan especiales los que tiene este hotel Y pues nada, vámonos Y nuestra aventura acaba de comenzar En este momento estoy aquí En Vallarta Adventures En donde vamos a vivir muchas experiencias De hecho, varias cosas que yo nunca he hecho en mi vida Estoy muy emocionado, como les dije anteriormente Y estoy aquí con Eric Que es la persona que más, Eric Es la persona que me va a llevar el día de hoy A recorrer todos estos lugares Pero cuéntame un poquito más o menos en donde estamos Mi estimado, te esperan cosas bastante increíbles Vas a hacer más o menos como 5 experiencias en una Porque vas a manejar un racer Vas a hacer tirolesas Rapel Te vas a aventar de un tobogán Vas a volar Vas a volar literalmente Como si fueras cayendo en paracaídas Está bastante genial el día No, en serio Así es Aquí en la empresa tenemos más de 35 tours diferentes Y el que vas a hacer tú se llama Extreme Adventure O sea, como el más extremo de todos los Efectivamente De hecho, vamos a ver si lo soportas Si no lo soportas Ya te bajamos del rapel Y te llevamos caminando No te apures Yo soy un poquito miedoso para las alturas Pero aquí hoy voy a ser con toda O sea, con toda la energía para hacerlo Todo hasta donde yo más pueda A mí me dijeron Te vamos a traer una persona Que va a poder hacer de todo Porque es bastante, bastante ¿Qué te digo eso? A ver, ¿qué te digo eso? Porque es mentira Vamos a ver si cierro Pero bueno, no Estoy con toda la energía para el día de hoy Ya vamos a salir más o menos en 10 minuticos Y pues ya me vas contando más o menos Cómo vamos a empezar ¿Listo? Cuenta con ello Mano Mano A darle Bueno chicos Hemos llegado en este momento ya Al lugar donde vamos a empezar nuestra experiencia Pues lamentablemente Pues por seguridad obviamente Mi camarita es un poquito grande Pero la vamos a dejar acá Pero si ustedes vienen Hay personas encargadas de tomar fotos De sacar videos O sea, no se preocupen Porque todo va a quedar documentado acá Bueno Eric, pero me vas a mandar solo O tú también vas a estar ahí conmigo Yo voy a tener que ir contigo Porque si no No confiarías en el tour Bueno, te pregunté porque Estaba un poco en lo desestado La verdad es que Una de las cosas que más me encanta De estas tours Es que son 100% seguras La gente está bastante Es muy profesional La gente tiene capacitación Para que tú estés tranquilo Así que yo te acompaño Ok, genial Chicos, ya estamos listos Ya nos explicaron Todas las instrucciones de seguridad Y lo que más me gusta de este lugar Es que aparte de que estamos en Puerto Vallarta Pues que hay mar y todo eso Puedes venir a encontrar selva O sea, vas a encontrar De todo en este lugar La que sigue Nos toca tirarlo así De cabeza Para eso sí Estoy muy asustado Porque no se imaginan La altura en la que estamos Miren Ahora la que sigue Es demasiado larga Le dicen como Big Mama Big Mama O sea, porque tiene un recorrido En total de 324 metros Y vamos a hacer Una altura de 50 metros Y va a estar Super bacano Yo creo que ya Después del anterior Que hice Ya le puedo hacer La que quiera Boca abajo Boca arriba Como sea Una vez lleguen A aquella plataforma Así es que llegan Ok Van a hacer De esa plataforma Vamos a cruzar A la cima De esta colina Como es Pueden ver Desde este ángulo Hay unos postres Una plataforma Chiquita En la punta Prometieron dos tequilas Y llegaba hasta arriba Antes de que Me acabo de tirar Desde allá arriba O sea A mi me gusta mucho Todo lo que tenga que ver Con los aviones Y todo eso Y pues la sensación De turbulencia Pero Yo dije Pues vamos a ver Si es lo mismo Pero no O sea No pude ni gritar Cuando me solteo O sea Fue una sensación Como de Estoy muriendo Pero Vea Estoy todavía temblando Un poquito Porque La sensación Es muy Muy fuerte Pero La experiencia Genial Recomendadísima Y aparte De eso chicos Hay muchas Seguridad Entonces No se pueden preocupar Que le va a pasar algo En serio Tenemos que llegar a la cima Donde nos vamos a tirar Yo creo que La atracción Más bacana Que va a ser para mi Pienso yo Espero que si Nos vamos a tirar Por el superman O sea Vamos a sentir La sensación Que vamos a volar Por aquí Mi guía Me estaba diciendo Que O sea Alcanzas una velocidad Si te tiras bien De casi 100 kilómetros Por hora Entonces Va a estar Super la experiencia Pues para empezar A subir una bananita Vámonos Ya Ya Ay Ay Buen F*** 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 y hemos terminado esta gran aventura de verdad chicos me gustó demasiado se lo recomiendo muchísimo ante todo quiero decirles que la seguridad fue lo que más me gustó o sea me sentí súper seguro en cada una de las actividades la que más me gustó fue la de superman y pues quiero agradecerle también a todos estas personas a los guías a estas personas que están trabajando día a día para que estemos seguros en este lugar y pues nada chicos muchísimas gracias en serio aquí nos esperamos y bueno al final te dan un tequila como para celebrar y para pues terminar de la mejor forma esta súper gran aventura eric que tal el parcero como estuvo la verdad que está bastante bueno en todo momento estás gritando es una adrenalina bastante divertida pero yo no grité yo calladito yo la verdad no grité ninguno yo te vi gritando en el grupo no estuvo súper bacano en serio que la pasé genial hermano muchísimas gracias por traerme por acá siempre serás bienvenido y por acá de verdad o sea prometido voy a volver para hacer las demás actividades que ustedes tienen porque esta solo es algunas así es tenemos más de 35 y solamente hizo uno así que te esperan muchas cosas pero por aquí volver con seguridad ojalá les quería presentar también a fercho que fue uno de los mejores guías que estuvimos el día de hoy es una experiencia que marca o sea que eso es un antes y un después o sea cuando ya las cruces este tipo de actividades vas a empezar a hacer unas muy muy buenas más o sea y de eso se trata la vida se le será de hecho yo le tengo mucho miedo a tirarme en paracaídas y creo que después de esto ya se me quitó un poquito más como el miedo que tengo muchísimas gracias hermano me faltó también de las gracias a saúl que la persona que se encarga de tomar las fotos que está ahí pendiente para capturar los mejores momentos así que chicos no se preocupen si no pueden llevar el celular a las cámaras y todo eso y saúl va a estar ahí pendiente para tomarles las mejores fotos de hecho cuando ustedes salgan pueden venir por acá a revisar las fotos de los vídeos cuando ustedes gritan y pues nada chicos esto está genialísimo saúl cero hermano muchísimas gracias hermano y por aquí nos vemos otra vez los chicos chicos ya estamos nuevamente aquí en el hotel de verdad la experiencia fue única única por cero pero chicos es en serio sea no es porque me hayan invitado no es porque te quedar vídeo chicos de verdad la experiencia fue única por ser muchísimas gracias hermano experiencias únicas solo para la gente es única o super super hermano muchísimas gracias placer nos vemos en la próxima para ir a guadalajara cuando quieras cuando quieras ya sabes y más gracias hermano vemos chicos ahora sí por fin estoy nuevamente aquí en el hotel esta experiencia fue extrema como lo que hicimos hoy fue de las mejores que he vivido en mis viajes se los juro que ha sido lo mejor estuvimos haciendo actividades extremas todo el día los chicos espero se hayan divertido demasiado en la parte de abajo a dar las redes sociales obviamente de copa airlines de este súper hotelazo donde estoy aquí en el westin para que vengan vivían una experiencia única no sólo en la playa no sólo en el malecón sino también en otro tipo de actividades que quizás ustedes vienen no conocen pero ya con este vídeo sé que muchos se van a antojar de venir y vivir esta experiencia al máximo y cuando siendo más recuerden regalarme un like en este vídeo suscribirse a este canal para más vídeos divertidos más vídeos de viajes recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao